¿Qué están haciendo? ¿Qué significa esto? Ya que nos viste, no tiene caso mentirte. Héctor y yo nos enamoramos. No, no, no puede ser. ¡Por Dios, hoy es tu boda, Maribel! ¡No debe de tardar en llegar a la iglesia! No puedes hacerle esto, no puedes hacerle esto. En esto ya no hay marcha atrás. Héctor y yo tratamos de alejarnos, pero no pudimos. Es más fuerte el amor que sentimos el uno por el otro. ¿Qué, qué, 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 qué? Son infeliz y tú eres un... Cuidado con lo que dices. Ella tiene razón. ¿Cómo que Rubí se metió con el novio de su mejor amiga? No, critona mentirosa. Claro, ahora comprendo todo. Paco y yo te estábamos esperando en Valle de Brava. Ustedes dos estaban... ¡Me dan asco, me dan asco! ¡Ni siquiera le dieron la cara! ¿Maribel, ya lo sabe? Ustedes no le van a hacer esto, no se lo van a hacer. ¡Tú no te metas! ¡A dónde está! Tú no entiendes porque no sabes lo que es amar así. Lo que es que no te importe nada más que la persona que amas. ¿Crees que no me siento mal con Maribel? Pero Héctor es el amor de mi vida. Eres una mentirosa, ya no te creo nada. Primero estás a Paco y al que quieres no es a él, sino a Alessandro. Y cada vez que estés en los brazos de él, vas a estar pensando en otro. Puede que no lo ame, pero voy a ser muy feliz. ¡Basta, señora! ¡Ese fue suficiente! ¡Ese es lo que está pasando aquí! ¡Vámonos, estamos brosas! ¡Pero si yo quiero ir con él a decir una cosa! ¡No, no! ¿A dónde vas a romper? ¿A dónde vas con ese? Es que no tenemos que decirle a mí. Se debemos hablar con él y decirle que... ¡Ven asco! ¿A dónde va? ¡A dónde, a dónde! Pero es que nosotros tenemos que evitar... ¡Se tenemos que evitar! Estás hermosa. Gracias. ¿Y cómo te sientes? Nerviosa. Muy contenta. Vas a entrar a la iglesia como querías, Maribel. Caminando mucho más segura. Gracias, cuñado. Me alegra mucho que hayamos convivido tanto estos días. Y espero que nos visites en Nueva York. Claro que sí. Anoche lo hablé con Héctor. Y ahora quiero decirte a ti, Maribel. Él es de eso lo mejor. Yo sé que vas a hacer feliz a mi hermano. Cuñada. Permítame. Sí. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Lorena, ¿por qué estás tan nerviosa? Alejandro, no sé qué hacer, por favor. No sé cómo decírselo a Maribel. Está bien a ti. ¿Pero de qué estás hablando? Dilo de una vez. Alejandro, el novio no va a llegar. Héctor y Rubí se escaparon juntos.